¡Bendecida tarde, queridos josefinos de Radio Natividad! Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En este miércoles, con esa gran devoción a ese Padre espiritual de nuestro amado Jesús, a ese Padre adoptivo, a ese Padre que enseñó, educó a nuestro amado Jesús. Hoy, en este miércoles dedicado a Él, venimos hacia su carpintería, iniciando con este santo rosario y después meditaremos el lirio perfumado de la prudencia. Así que, queridos amigos, vamos a prepararnos. Queridos josefinos, ustedes que están allí en casa, vamos a encender esa velita para pedirle a San José que nos cubra y nos proteja con su manto maternal, que en todas nuestras necesidades sea Él el que intervenga ante su Hijo por todos nosotros. y a través del 0276-343-1662 me puedan acompañar para no estar aquí sola, sola con Jesús, María y con José, sino también que ustedes sean parte de nosotros para que estemos en sintonía todos. Iniciamos con mucha fe y con mucha devoción este santo rosario a nuestro San José. San José, varón prudente y justo, ruega por todos nosotros, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos encomendamos a ese Espíritu, a esa luz divina, para que sea Él el que abra nuestros labios y podamos proclamar su alabanza. Oh Espíritu Santo, amor, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios y bien de las almas y mi propia santificación. Amén. Patriarca San José, ruega por nosotros. San José, mi Padre y Señor, enséñame a querer más cada día a Jesús y a Mamita María. Que Mamita María nos lleve siempre al corazón de su Hijo amado. queriéndola a ella, queremos a San José y a su amado Hijo Jesús. Iniciamos contemplando estos gozos y estas alegrías de San José, sus ocho misterios. Y en el primer misterio, pidiéndole a San José por todos nosotros, para que escuche lo que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón y sea a Él esa intercesión ante su amado Hijo, sabiendo que Él no le niega nada, que Él coloque todas nuestras intenciones, nuestras súplicas, nuestras necesidades. Sobre todo, pedimos por todos los enfermos, los deprimidos y angustiados. San José, tú que consolaste y estuviste siempre protegiendo a tu Hijo amado, a ese niño divino. Protégenos a todos nosotros en esta situación que se está viviendo. Ayúdanos, San José, a tener constancia, perseverancia y sobre todo, fe y esperanza. Amén. Y en el primer misterio, y esperando que cada uno de ustedes, José Finos, también nos acompañen a través del 0276-343-1662. No se queden allí en casa. Vamos a participar y a saber que estamos bajo la presencia de Jesús, de María y de José. Amén. Primer misterio, el anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. Así como el ángel se lo dijo dormido a San José, pidámosle también que cuando estemos dormidos, él también pueda consolar nuestro sueño y saber todo lo que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón para que también ese ángel nos ayude y nos ilumine. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. Y contemplamos el segundo misterio. Cuando José estaba en la búsqueda de posada en Belén para poder permitir que María diera a luz, para que María estuviera allí protegida por él, por su amado esposo. Por eso, pidámosle siempre a San José por todos los matrimonios para que cada esposo proteja su hogar, su esposa, sus hijos. San José, te colocamos a todos los esposos, a todos los matrimonios y los hogares de Venezuela y del mundo entero. Que seas tú, San José, el que interceda por cada familia y extiendas tu manto sobre todos ellos. Amén. San José, varón prudente, San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. Contemplamos el tercer misterio, el nacimiento del niño Jesús en Belén y su circuncisión a los ocho días. Te pedimos, San José, y te colocamos a todos los niños que están naciendo en este momento, que han nacido hoy y que nacerán en las próximas horas, para que seas tú, San José, el que los protejas, el que los cuides, el que permitas que cada uno de ellos venga a formar parte de esta vida y parte de su familia. Te colocamos a la linda Ana Lucía, que nació el pasado sábado. Dale, San José, ese amor, esa fuerza y esa fortaleza a sus padres, para educarla como tú educaste al divino niño Jesús. Que seas tú, San José, protegiéndola, cuidándola, y que ellos la amen y la respeten. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. Y contemplamos el cuarto misterio, la presentación del niño Jesús en el templo, ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas. Amado San José, en este cuarto misterio queremos colocarte a todos los que en estos momentos están padeciendo en clínicas, en centros hospitalarios, allí en sus casas por enfermedades. Que seas tú, San José, el que intercedas ante tu divino Hijo, sabiendo que para él nada es imposible de cumplir. Para que él pase su mano sanadora por todos ellos, por todos los niños enfermos, los jóvenes, también los adultos, los de mi familia, los de mi hermanita y mi sobrina, te las coloco, San José, apiádate de ellos y pídele a tu amado Hijo Jesús, que así como él curó tantos ciegos, tantos enfermos, paralíticos, tantos leprosos, y perso y resucitó tantas personas, que sea él el que ponga su mano sanadora por todos ellos y por todos nosotros, en el alma y en el cuerpo. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. Y en el quinto misterio, contemplamos la huida a Egipto con Jesús y con María. Pidamos, San José, en este quinto misterio, por esa angustia que tú pasaste, huyendo de Egipto, te coloco a todos los migrantes de Venezuela y del mundo entero, que huyen con angustia y con temor de poder llegar a su destino, que seas tú, San José, el que los proteja y que los cubras con tu manto, los guíes con tu mano, llévalos de tu mano, San José. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. Contemplamos el sexto misterio, ese gozo y alegría del regreso de la Sagrada Familia a Nazaret, San José. Te pedimos por todas las familias que así como tú regresaste, haz San José que cada miembro de la familia pueda regresar a sus hogares, así como partieron, que ellos también tengan la dicha y el gozo de poder regresar a formar esa Sagrada Familia, como tú lo hiciste regresando la Sagrada Familia a Nazaret. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. Séptimo misterio, la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. San José, que siempre nos perdamos en la oración, que siempre estemos allí en el templo con un corazón limpio y sincero, para entregárselo a tu hijo. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. Y en el quinto misterio, contemplamos la gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y de María. San José, sabemos que nuestra mamá Isidra murió en brazos de Jesús y de María. Permítenos, San José, permítenos, San José, que también nosotros podamos tener esa santa muerte, esa muerte amorosa y bondadosa, para llegar allí, a ese reino prometido que tu Hijo nos tiene, que podamos decir que sí queremos, que sí queremos, San José, que tú nos abraces y nos lleves junto a Jesús y de María, a ese reino celestial que nos tiene prometido tu Hijo amado. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros. Amén. y colocamos en las letanías a San José todas esas intenciones que tenemos allí en nuestro corazón, en nuestra mente en nuestra vida, en nuestro ser para que sea San José el que interceda ante su amado Hijo por eso suplicamos a San José con las letanías diciendo Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo oye, nuestro Cristo escúchanos Dios Padre Celestial ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo ten piedad de nosotros Santísima Trinidad un solo Dios ten piedad de nosotros Santa María ruega por nosotros San José ruega por nosotros San José ruega por nosotros Insigne descendiente de David ruega por nosotros Lumbrera de los Patriarcas ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios ruega por nosotros Custodio Purísimo de la Virgen ruega por nosotros Padre y Defensor del Hijo de Dios ruega por nosotros Jefe de la Sagrada Familia ruega por nosotros José Justísimo 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 ruega por nosotros Ruega por nosotros, modelo de obreros y artesanos. Ruega por nosotros, gloria de la vida doméstica. Ruega por nosotros, custodio de las vírgenes. Ruega por nosotros, amparo de las familias. Ruega por nosotros, consuelo de los pobres. Ruega por nosotros, esperanza de los enfermos. Ruega por nosotros, patrono de los moribundos. Ruega por nosotros, terror de los demonios. Ruega por nosotros, patrono de la santa iglesia. Ruega por nosotros, y padre de nuestra familia. Ruega por nosotros, cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten misericordia de todos nosotros. Le nombró administrador de su casa y príncipe de toda su posesión. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hoy queremos compartir con todos ustedes este suave aroma, este lirio perfumado de la prudencia. San José nos espera allí en su taller para deleitarnos con ese suave y gracioso y profundo aroma de la prudencia. Vamos a ver qué nos dice. San José dice, hijos míos, las puertas de mi carpintería están abiertas. Os espero para derramar una nueva gracia. Gracia que os dará sabiduría. Sabiduría para que llevéis vuestra vida sin riesgos a perderos. Sabiduría para que hagáis de cada día una ofrenda de amor santo y divino. Sabiduría para que no os equivoquéis en vuestras actuaciones y no erréis en vuestras decisiones. Sabiduría para que no colapséis en vuestros proyectos. Sabiduría para que no seáis repudiados por vuestros hermanos y reprobados por Dios. Sabiduría para que viváis felices consigo mismo y con los demás. Sabiduría para decir sin temor, sin titubeo, sí o no. Sabiduría para que seáis coherentes con vuestros pensamientos y actuaciones. Hoy es miércoles, Josefino. Miércoles de encuentro de corazón a corazón. Miércoles en que entráis a mi taller para aprender algo nuevo. Miércoles en que recibiréis de mis manos purísimas otro lirio perfumado. El lirio de la prudencia. Lirio que os enseñará a callaros cuando sea el debido momento de silenciarnos. De poner mordaza en nuestra boca o de hablar si es oportuno hacerlo. Lirio que os irá encaminando a un encuentro personal con el Señor. Porque Él ama con predilección a las almas que se esfuerzan en asemejarse a Él. Almas que le imiten en sus heroicas y valiosas virtudes. Virtudes que llevadas a la praxis os hacen santas. Cosecháis méritos para ganaros el cielo. Abrid pues vuestros corazones, hijos míos. Mirad la hermosura del lirio que os sostengo en mis manos. Acercaros a mí. Oledlo suavemente para que quedéis extasiados del amor divino. Porque fue Dios quien lo creó. Es Dios quien recrea vuestra vida. Es Dios quien os da la oportunidad de aspirar su exquisito aroma. Aroma que os arroba y os levanta hacia el cielo. Aroma que os muestra vuestras imprudencias. Y os da el tiempo para que rectifiquéis. Para que os enmendéis en vuestras faltas. Y empecéis de nuevo. Hijos queridos, hoy con otro lirio más planto en vuestro corazón. Lirio que florecerá si domáis vuestra lengua. Lirio que invadirá de su exquisito perfumo los ambientes en donde estéis. Si os proponéis ser prudentes. Lirio que crecerá sano y frondoso si pensáis con vuestro espíritu sosegado. A aquello que pretendáis hacer. Lirio que os ayudará a no cometer torpezas. A no lastimar. A no herir el corazón de vuestros hermanos. Lirio que os dará paz porque cuando se ora y se disierne es mínima la probabilidad de error. Vale la pena que no faltéis los días miércoles. Porque son días que aprenderéis a ser persona. Son días de descarga emocional y de vaciamiento de corazón. Porque aquí en mi taller os mostraré las herramientas que os elevan gradualmente a la santidad. Herramientas que si son bien trabajadas os dan perfección en vuestras obras. Y por ende seréis aceptados a Dios. Dios, hijos míos, dichoso el hombre que ha adquirido la sabiduría y es rico en prudencia. Cuya adquisición vale más que la de la plata. Y sus frutos son más preciosos que el oro ha sendrado. Es más apreciable que todas las riquezas. Y no puede paragonearse con ella. Las cosas es de mayor estima. En su mano derecha trae la larga vida y las riquezas y la gloria en su izquierda. Sus caminos son caminos deliciosos y llenas de paz todas sus sendas. Es el árbol de la vida para los que echar en mano de ella y bienaventurado el que la tiene asida. Cultivad el lirio perfumado de la prudencia, siendo demasiado moderados en vuestro hablar y en vuestro modo de comportaros. Nutríosos de su sabia y así vuestro corazón estará exento. De todo enojo estará rebosado de la paz, paz que suelen conversar las almas prudentes. El alma dice, José Prudentísimo, el cielo os enriqueció con vuestras adorables virtudes, virtudes que os hizo hombre del agrado de Dios, virtudes que os moldió a semejanza de nuestro Creador. Fuisteis dócil a su voz, os movisteis por inspiración divina, fuisteis alma privilegiada, ya que Dios os embelleció con sus dones redándoos gracias extraordinarias que a ningún ser sobre la faz de la tierra se las concedió. Sólo en vos halló complacencia, sólo en vos encontró santidad, dignidad para ser esposo de su elegida y padre adoptivo de lo más amado, su único hijo, hijo que era descendido al mundo para pagar con su vida, una deuda contraída con el pecado. José Prudentísimo, heme aquí nuevamente en vuestro humilde taller, permitidme tomar asiento en una de vuestras sillas construidas por vuestras manos artesanales, manos que trabajan a perfección la madera, pero también labráis armoniosamente el corazón de las almas, el alma que os temen acercaros a vos, almas que se sienten inseguras e insatisfechas, consigo mismas, almas que saben que las cosas del mundo son triviales, caducas, pasajeras, almas que quieren dejar huella, huella agradable, apacible, almas que añoran pasar como bien, lo dijo la brisa, como esa brisa suave, por en medio de las criaturas, sin estrépitos, sin ruidos. José Prudentísimo, trabajar mi corazón, tallarlo de tal modo que actúe con paz, con serenidad, con equilibrio. José Prudentísimo, cómo no agradeceros si cada miércoles sembráis en mi corazón un nuevo lirio, lirio que hace de mi vida envergel florecido, lirio que da hermosura a mi alma, bonitura, bonitura a mi espíritu, porque sois vos quien lo plantáis, sois el Hijo amado del Padre Eterno, el único digno de ser Padre adoptivo del Salvador, que entrega en mis manos y deposita en mi corazón el lirio perfumado de la prudencia. José Prudentísimo, que habéis renovado mi vida con vuestra llegada, habéis transformado mis pensamientos con vuestros consejos, habéis dado nueva luz a mis ojos, ojos que ven de manera distinta, ojos que ven lo que antes no podían ver, habéis desesperado mi espíritu a otros pájaros, amanecer salpicado de color, amanecer salpicado de vuestros planes, fragancia que os hace únicos, especiales, amanecer teñido de la alegría, porque estáis a mi lado alentándome a caminar, estáis a mi lado instándome a levantar mi mirada al cielo, cielo que me espera, cielo que prepara un espacio para mí, cielo en el que habitáis con cielo en el que os recrearáis, porque estáis con vuestro hijo Jesús y con vuestra amantísima esposa, José prudentísimo, concédeme la gracia de cuidar este preciosísimo lirio perfumado, lirio que dará paz y alegría a mi corazón, lirio que impedirá que cometa torpezas, lirios que hará de mi alma una expresura, un alma prudente, alma que sepa actuar con sabiduría de coro, alma que irradie vuestra presencia con su vida, con mi vida, José prudentísimo, concededme la gracia de saberos corresponder a vuestro desvelo de amor, os relegué la mayor parte de mi vida, pasé indiferente frente a vuestra presencia, poco me instaré en saber y conocer de vos, por mi ingratitud os pido mil y mil veces perdón, cometí muchísimos errores, fui osado e imprudente en mis actuaciones, pero hoy mismo quiero ser renovado y ya no deseo ser, y ya no deseo ser el mismo de antes, estáis muy cerca a mí, a mí, cambiando el rumbo de mi vida, dándole sabor a mi existencia, dándole color, olor a mi corazón, corazón que huele a lirio perfecto, lirio que huele perfumado, amén, amén y amén. Espero, queridos josefinos, que haya sido una gran lección y que haya quedado en nuestros corazones el poder imitar a San José y a nuestra mamita María, que todo se quede en nuestros corazones, que seamos prudentes y que podamos decir sí cuando sea sí y no cuando debamos decir no. Pidámosle a San José que nos ayude a imitarlo a él y a nuestra mamita María en este santo, suave y delicioso aroma que él nos ha impregnado en este miércoles dedicado a él, en esta gran devoción a San José. Muchísimas gracias queridos hermanos. Recuerden que estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Bendiciones para todos. Toda la Virgen María a ti Dios confió a su Hijo en ti María depositó su confianza contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida concédenos gracia misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal Amén.